Por otra parte ocurrieron dos aparatosos accidentes sobre la autopista México-Puebla en el kilómetro 62 a la altura de Río Frío con sentido a Puebla. Un trailer se volcó y metros más adelante ocurrió una carambola con varios vehículos involucrados. Por un par de horas la circulación se mantuvo cerrada por completo en lo que se realizaban los trabajos para despejar la zona. El saldo fue de varias personas lesionadas y costosos daños materiales. Hasta el momento se desconocen las causas de ambos accidentes.